A las y los legisladores presentes e integrantes de esta comisión y quienes no lo son también, buenos días. De manera especial, le damos la bienvenida a los titulares de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Energía, Pemex y Profeco. Sean bienvenidos a este honorable Congreso de la Unión. Estimada Ingeniera Rocío Nali, bienvenida a esta reunión de la Tercera Comisión, es un gusto saludarle. Mejor aún, la atención que tiene usted y los demás titulares de venir a esta mesa de trabajo a informar a esta Cámara. Habla muy bien de este gobierno que inicia. Antes de plantear mis cuestionamientos, deseo expresar un reconocimiento al gobierno federal a través de la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos por el decidido compromiso para erradicar una práctica que además de ilegal, lastima de forma considerable las finanzas públicas de nuestro país. También se entiende el descontento que algunas medidas han provocado. Sin embargo, estoy convencida que la situación se restablecerá y el esfuerzo que la población y gobierno realizan en forma conjunta dará los frutos esperados, sin duda alguna. Como parte del proceso de liberalización del mercado de hidrocarburos en enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso mediante el cual se dio a conocer que a partir del primero de abril de ese mismo año, la Secretaría de Energía otorgaría permisos para la importación de gasolinas y diésel a todos aquellos interesados que cumplieran con los requisitos. Lo anterior con base en el acuerdo por el que se establece la clasificación y codificación de hidrocarburos y petrolíferos cuya importación y exportación está sujeta a permiso previo por parte de la Secretaría de Energía. En el numeral 15 del acuerdo mencionado, se establece que los permisos previos de importación y de exportación tendrán una vigencia de un año, prorrogable por un periodo igual y hasta en tres ocasiones, siempre que las circunstancias de hecho o los criterios con los que se otorgan continúen vigentes. En modificaciones posteriores al acuerdo, se determinó que los permisos para llevar a cabo las actividades de importación o exportación de un volumen de hidrocarburos o petrolíferos podrán ser agotados en plazos de uno a veinte años. En caso de que el plazo sea de veinte años, el permiso se podrá prorrogar por una única ocasión por la mitad de plazo original, es decir, diez años más. De acuerdo con datos que se pueden consultar en la página de la Secretaría de Energía, el 31 de diciembre del 2018 existen vigentes 3.705 permisos para la importación de hidrocarburos. En su mayor parte se distribuyen en permisos para la importación de gasolinas y diésel y en menor medida para la importación de turbosina y gas LP. Una primera revisión muestra que diversos permisos estuvieron vigentes hasta los últimos días de diciembre del año pasado o hasta los primeros días del mes de enero. Como podemos observar, la Secretaría de Energía cuenta con los datos sobre las compras de importaciones de hidrocarburos con el objetivo de contar con la información lo más actualizada posible. ¿Me podría usted mencionar cuántos permisos han entregado a la fecha y a quiénes se les han otorgado dichos permisos? ¿Por qué la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado permisos para las gasolineras si no tienen contrato de abastecimiento de Pemex? Y en el caso de otras marcas, ¿existe alguna laguna técnica que permita la venta de huachicol en forma discrecional en establecimientos de servicios o de servicio? ¿Usted considera que la SENER tomará cartas en el asunto para que cada solicitud que se realice ante la Comisión Reguladora de Energía de Nuevas Gasolineras se revisen los antecedentes de los propietarios, tanto de Pemex como de los privados? Y por último, ¿por qué se han otorgado tantos permisos de importación de combustible y no los han utilizado? Que es lo que mencionaba en su información. Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Beatriz Rojas Martínez. Martínez, se le concede el uso de la palabra a la secretaria de Energía. Sí, gracias. Bueno, efectivamente, yo mencioné los permisos que teníamos de importación de gasolinas. Hay 554 permisos vigentes. El volumen autorizado para esos permisos son 8.3, o sea, 8 mil millones de barriles. El importado por privados el año pasado fue de 52 mil millones de barriles. Y el importado por Pemex fue de 552 mil barriles por día. Bueno, de gasolina. Tengo de diésel, también hay 553 permisos vigentes de diésel, con un volumen autorizado de 5 mil millones de barriles. De esos, el volumen importado por privados fue de 57 mil barriles por día. Y el de Pemex por 236 mil barriles por día. Y de turbosina, los permisos vigentes son 108. El volumen autorizado por permisos es de 1.3 mil millones de barriles. El volumen importado por privados es de 1 mil barril por día. Y Pemex importó 67 mil barriles por día. Bueno, estos permisos se dieron en la anterior administración. Nosotros llegamos y encontramos todos estos permisos. En el mes de diciembre no se negó ni un solo permiso. Quienes fueron a la Secretaría de Energía y cumplieron los requisitos, se les dio el permiso. Nada más que son permisos que ahí están, que va la gente, o que van empresarios y piden permisos, pero no los están aplicando. Las compañías más importantes que importaron son Pemex, por supuesto, ExxonMobil, Tesoro, Glencore, Total y Valero. Algunas compañías que no están utilizando, que no estuvieron utilizando los permisos de importación son BP, Chevron y Shell, entre otros. Entre otros porque hay mucha gente que llegó. La CRE. La CRE tiene por ley, de acuerdo a la ley de hidrocarburos, la facultad para dar los permisos para que se abran estaciones de servicio y gasolineras. Ellos tienen una lista de requisitos que quien reúne esos requisitos puede abrir una gasolinera. Estamos hablando con ellos porque tenemos que endurecer esos requisitos. Con la fiscalía, con la unidad de inteligencia financiera, tenemos que cruzar datos antes de que se entregue un permiso, porque si no, pues nos encontramos a personajes o empresas fachadas que han estado vendiendo combustible que no está reportado ni en petróleos mexicanos ni con los importadores. En eso se está trabajando. Tenemos un mes, dos meses con ellos trabajando. Tienen a punto de terminar un programa de seguimiento para cada bomba de gasolinera. Eso le corresponde a la Comisión Reguladora de Energía. Sobre alguna venta de huachicol o de hidrocarburo ilícito, cuando se hace el operativo, hay una zona que se detecta un déficit y Pemex estaba surtiendo, como ustedes lo vieron, casi lo mismo que estaba surtiendo el primero de diciembre. Entonces ese déficit, pues queda claro que era el mercado ilegal que estaba despachándose tanto en el mercado negro como podría ser en algunas gasolineras. Que de eso la unidad financiera, a través de ellos hicimos el enlace y se está trabajando en el cruce. Y bueno, ustedes ya vieron que hay gasolineras que desde el 2016 no compraban gasolina, ni a Pemex ni a los importadores y las gasolineras estaban despachando. Entonces es parte de la estrategia del robo de hidrocarburos.